Nos encontramos en uno de los restaurantes más emblemáticos de la Costa del Sol. Se trata de la Anabilla y ha conocido también internacionalmente por su gran clientela, tanto de aquí nacional como internacional. La Anabilla hoy presenta una cata maridada y por supuesto nos tenemos que venir al corazón del restaurante para conocer en qué va a consistir este maridaje. Así que lo hacemos con los profesionales, con el señor Pedraza, con Manuel Pedraza, que nos va a mostrar hoy su cocina y los platos que se han elaborado para esta ocasión tan especial. Buenas tardes, señor Pedraza. Hola Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, hemos echado mucho en verano las catas, que eran invierno en esta época. Quizás es el momento más oportuno de realizarla, que ya que se ha recogido lo que hoy se está también recogiendo, lo que son los productos, la vendimia, todo esto y es una buena época. Claro que sí y con el tiempo que tenemos, que hace fresquito ahora, pues la verdad que apetece hacer una cata así, tan buena y tan rica como esta, de bodegas alvear. No solamente bodegas alvear, que es mi tierra y es una gran bodega, quizás la mejor de Montilla y la que tiene quizás más prestigio. Y vamos a presentar unos vinos, como es el Sebé, el Fino Sebé, de bodegas alvear. Luego vamos a presentar una de la misma bodega alvear, que se ha hecho con otra bodega en la ribera del Guadiana, y se llama Palacio Quemado, donde vamos a presentar un vino tinto, un poquito afrutado, que se llama Acilates, y luego otro vino tinto, que es un poquito con más cuerpo para la carne, y vamos a terminar con un Pedro Jiménez de 1927, que está riquísimo, la verdad que sí. Bueno, todo un lujo, pero claro que es estos vinos, y en el maridaje, los platos que ha confesionado para esta ocasión especial, y pensando en estos vinos de su tierra, ¿qué platos son los elegidos? Pues mira, para el Sebé, de bodegas alvear, para el Fino, hemos hecho una abrandada de bacalao, con unas huevas de salmón, y unos brotes de lechuguitas frescas, que creo que es un plato muy idóneo para este vino, ¿no? Es un vino potente, y el bacalao creo que le va bastante bien. Y ahí está el resultado, además que le hemos cogido poniéndole azatea de oliva, virgen extra, que es con lo que trabaja, y con los mejores productos que pueda haber. Por supuesto que sí, además este vino también es de Montilla, perdón, este aceite también es de Montilla, ¿eh? Sí, sí, de la sierra de Montilla. Entonces, todo ronda a nuestra tierra, ¿no? Hemos querido hacer un homenaje también a la bodega, y hemos hecho unos platos que creo que van a realzar mucho estos vinos, y por supuesto que queremos quedar muy bien con ellos, porque la verdad que son fantásticos. Entonces, para el segundo plato, para un vino tinto muy afrutado, que está muy rico, y vamos a hacer una merluza a la plancha, con una gambita al ajillo por encima, que está riquísima. Eso va a estar delicioso. La merluza en su punto, y esas gambitas le van a dar un toquecito muy bueno. Luego vamos a hacer un codillo o un jarrete de cerdo estofado, con una salsa de zanahoria y unas patatitas rejillas, y va a estar muy bien. Ese plato ha sido bastante de trabajo, porque le hemos dado forma a ese codillo, le hemos puesto mucho cariño. Y luego hemos hecho, para el Pedro Jiménez, hemos hecho una bolsita de peras salteadas con canela, y esa bolsita es una bolsita brick, que va terminada en el horno, y el plato va a salir templadito. Va a ser un postre bastante bueno. Y muy adecuado para el Pedro Jiménez, que es un vino dulce que se va a dejar notar en la boca, y yo lo he querido acompañar también con esta bolsita de peras. Bueno, pues suena todo esto, el plato muy bien, pero seguro que mejor saben. Así que nosotros vamos a mostrar a nuestros telespectadores, por no ser esta jornada, si estos platos van a formar parte también de una carta, si las personas que vean este reportaje, podéis ofrecérselos si vienen fuera parte de esta carta o no. Sí, nosotros ahora hemos reformado la carta un poquito. Entonces hemos hecho platos nuevos, hemos introducido en la carta platos nuevos, hemos puesto medias raciones, porque hay ya mucha gente mayor que esa ración tan grande que nosotros ponemos, pues era demasiado para ellos, ¿no? Hemos hecho medias raciones, en la que la carta se ha puesto un poquito más dinámica, más divertida, hay platitos nuevos que están muy bien, muy bonitos, muy sabrosos, y luego hemos hecho también, Elena, un menú por semana, que consiste en tres platos, que están riquísimos, tenéis que venir a probarlos, de verdad te lo digo, tenéis que venir a probarlos, y que por 25 euros, pues puedes comer a mediodía o por la noche, y 25 euros para una pareja, o sea, 50 euros por pareja, eso está súper bien, para los tiempos que corren, ¿verdad? Sí, es verdad, y respondiendo con la calidad de los productos que utilizáis, que es una cocina ya de autor, y que, bueno, son unos platos que vamos a disfrutar, y lo vamos a recordar, que es lo que importa también, que luego recordemos lo que hemos comido en un lugar, y nos defina nuestras experiencias en la vida, eso es fantástico. Yo estoy seguro que el que venga a probar estos platitos nuevos que vamos a poner, o el mismo menú, estoy segurísimo, Elena, que va a repetir, de momento lo vamos a hacer por semana, pero si vemos que se anima la gente a eso, al menú, pues pondré a lo mejor, por día pondremos un plato de día para que la navilla se pueda ir a comer, o unas pochas con almejas tal día, ¿no? Lo iremos pensando, pero... Y todo esto con un entorno fantástico, viendo el mar, ¡qué maravilla! Por supuesto, y ahora que le hemos dado un cambio de imagen al salón, que ha quedado muy bonito, muy acogedor, muy sobrio, yo creo que la gente se va a sentir mucho más, más bien, mucho más agradable ahí, ¿eh? Otra cosa que te quería también preguntar, porque ya vemos mucho escaparate, y vemos muchos motivos navideños, ¿estáis preparando ya para esta nueva temporada, a lo que es la fecha, se está tan entrañable, la fecha que viene, que es la época de la Navidad? Sí, sí, por supuesto que sí, ya hemos preparado menús de empresa, hemos preparado ya varios menús, estamos dando para las empresas que vienen solicitando, y aparte, pues ya me estoy preparando también para Nochevieja, ¿no? Que esto está aquí ya mismo, a la vuelta de la esquina. Bueno, pues vamos a llegar esos platos, con lo que vamos a finalizar un año, y comenzar otro, y qué bien elegir una buena gastronomía. Gracias Manuel, muchas gracias Elena, venga. Hemos comenzado en esta ocasión, por el corazón del restaurante, que no hablaba el señor Manuel Pedraza, pero bueno, vamos a hablar ahora con la sala, que la lleva, la dirige el señor Miguel Pedraza, hermanos, y que lo hacen de hace muchos años, con muchísimo éxito, muy bien coordinado todo, hoy en esta cata maridada, vamos a por supuesto hablar de los vinos, y de bueno, cómo va a estar enfocado, en este día, esta cata, ¿qué tal Miguel? ¿Cómo está? Muy bien Elena, me alegro mucho de veros. Bueno, qué maravilla, qué maravilla tener, bueno, poder aprender, ¿no? Porque hay mucho que aprender, ¿no Miguel? Muchísimo, porque eso es un mundo que todos los días, se aprende todos los días, y una cata más, y ahora con más dulces, porque es de mi pueblo, de Montilla, son bodegas. Y comentar Andalucía, ¿qué pasa si somos Andalucía? Totalmente, Andalucía siempre por delante. Bueno, ¿qué va a consistir hoy esta cata? Bueno, pues vamos a cata cuatro vinos, un fino, de bodega Alvear, el CB, después vamos a cata, que estos señores, comprar una bodega en Extremadura, en Riviera de Guadiana, tienen dos tintos maravillosos, y después al postre, vamos a cata también un Pedro Jiménez, con muchos premios que tiene en 1927, buenísimo, para mí uno de los mejores, Pedro Jiménez, que existen hoy día. Y bueno, y esperemos que a todo el mundo le guste, y ya ves el ambiente que tenemos, y también, como habéis visto, también queríamos presentarle hoy a nuestro público, el pequeño cambio que hemos hecho aquí en la sala, la decoración. Pues esto que hemos visto, hay que renovarse morir. Es como más grande, ¿no? Sí, sí, hemos quitado. ¿Han consistido los cambios que han habido? Bueno, pues los cambios han consistido en que antes, las maderas que teníamos tan nobles, como es el Iroco, siempre nos hemos tenido tapados con cuadros, que era una exposición que siempre era exposición, y lo hemos quitado, y ahora se ve, pues bueno, al quitar los cuadros se ve esto más amplio, también hemos, algunos tramos de las paredes, hemos hecho, jugado con un decorador amigo nuestro que ha estado con nosotros, ha jugado con un papel que ha puesto, en fin, y la mantelería que hemos cambiado, hemos dado un toque muy, muy, muy bonito, porque lo hemos hecho esta semana, y los clientes que nos están mirando nos dicen que es precioso, más amplio, más claridad. Y luego la carta, ya también os lo ha dicho Manolo, que a la carta le hemos hecho unos cambios muy buenos, nos hemos tirado del precio un poquito para atrás, con la misma calidad y todo igual, porque hay que, hay que marchar para adelante. Estupendo, ¿qué le parece si nos presenta a los bodegueros lo que han traído, pues estos vinos que van a acompañar esta variedad? Con mucho gusto voy a presentar, bueno, empiezo es en Don Miguel Cabrera, que es el director de Bodegas Alvear, y Bernardo, que es el enólogo, yo te dejo con ellos, que yo ya de vino, yo no entiendo nada, soy de Montilla, pero de vino no entiendo nada, algo te diré. Ahora me explican ellos, muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel. Bueno, pues vamos a hablar con los profesionales que nos han traído, bueno, este deleite, para los paladares más celestos, y por supuesto para esta casa, la navilla. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Bueno, como enólogo me imagino que tendrá mucho que decir, Acerca de sus vinos. Bueno, sí. Los sabores y todo, ¿no? Lo que es la esencia. Sobre todo decir que estoy contentísimo, porque ver cómo está la navilla hoy, que no caben más personas, para, entre otras cosas, además de degustar sus platos, que son muy conocidos a nivel nacional e internacional, además probarlos junto con nuestros vinos, intentando compaginar los sabores de los platos con lo que nosotros aportamos en los vinos, pues imagínate, eso es lo que nosotros, todos los que nos dedicamos a hacer vino, eso es lo que deseamos en nuestra vida, ¿no? Bueno, no asistiremos a la cata, pero me gustaría que usted hiciese un inciso también, el que ha traído hoy, especialmente, pues definirnos, ¿no? Un breve resumen, ¿no? De cómo definiría cada uno de estos vinos. Sí. Traemos cuatro vinos, son dos vinos que elaboramos en Montilla, son de la denominación de origen Montilla-Moriles, son dos vinos clásicos, un fino y un vino dulce Pedro Jiménez, y luego traemos también dos vinos tintos que elaboramos en una bodega que tenemos en Extremadura, concretamente se llama Viñas de Alange, y la marca más conocida es Palacio Quemado. Entonces, los vinos finos, son vinos que tradicionalmente se consumen en Andalucía, desde tiempo inmemorial, y son la quinta esencia de los vinos generosos, de los vinos criados bajo velo de flor. Son vinos que son intemporales, porque no tienen añada, siempre tienen el mismo carácter, y son los vinos que más se conocen quizás de Andalucía fuera de España. Luego, como contraposición a la sequedad del vino fino, tenemos los vinos dulces Pedro Jiménez, que elaboramos también en Montilla-Moriles, en la bodega Alvear, desde hace muchísimos años, y se elaboran a partir de la uva Pedro Jiménez, como su propio nombre indica, pacificando previamente la uva al sol, extrayendo el mosto, y llevándolo a crianza en botas de roble americano. Los vinos tintos que traemos son dos vinos muy peculiares, no son vinos al uso, no son ni crianza, ni reserva, ni gran reserva, son vinos peculiares en el sentido de que están elaborados con unas variedades autóctonas, variedades que compaginan muy bien con el clima y el ambiente donde se han criado, y en un caso están elaborados con ocho meses de crianza, y en otro caso con doce meses de crianza, en barricas de roble francés, de aproximadamente 500 litros de capacidad. Bueno, me imagino que habéis probado los platos que ha preparado el señor Manuel, y ¿cómo lo habéis visto el maridaje con esos vinos? Hombre, los vinos, estos señores son genios de la cocina, no hace falta decirlo, los vinos finos compaginan muy bien con cualquier plato, ellos han sido muy hábiles, y como estamos en un ambiente marítimo, pues han creado platos específicamente pensados de pescado para compaginar con los vinos finos. Para el vino tinto primero, que es un poquito más joven, un poquito más fácil de beber, también hay un plato de pescado, podría haberse utilizado también un plato de carne, pero en cualquier caso viene muy bien. Para el segundo de los tintos, que es más robusto, ya han entrado las carnes en acción, y va a ir perfectamente, este vino más robusto, con más cuerpo, con más entereza, con la carne que nos preparan. Y luego para las peras que nos han puesto de postre, va a ir magníficamente el vino dulce Pedro Jiménez, que es algo que, como postre ya en sí es un postre, pero si va con otra cosa, que también es un postre muy agradable, pues yo creo que es miel sobre eljuelas. Bueno, pues hablamos con el bodeguero, que también quería primero felicitarlo, porque realmente Alvear ya es conocido mundialmente, porque también, incluso en el extranjero, la Alvear ya cuando vienen aquí lo piden, y creo que en todas las casas, cuando pedimos un aperitivo en un restaurante, antes de comer, o en las ferias, siempre está presente el vino Alvear. Bueno, la verdad es que, bueno, ante todo, gracias por venir, a Miguel y a Manolo, pues la capacidad convocatoria es increíble, y como decía, pues sí, para mí es una suerte, cuando voy a cualquier sitio, sea Galicia, sea extranjero, porque llevas Alvear en la tarjeta y te abren las puertas, quiere decir que, algo han hecho bien, y nosotros tenemos que seguir haciéndolo bien, los que estamos ahora, ¿no? Está en una bodega, pues que lleva viviendo, con el nombre Alvear, y de la familia Alvear, 286 años, pues es un lujo increíble, yo me siento una persona privilegiada, yo, aparte de que amo mi trabajo, es que, dentro de mi trabajo, que son las bodegas del vino, pues estoy en una bodega privilegiada, sí es verdad que, nos conocen, pero, tenemos que estar, como hoy, atentos a vuestras sensaciones, atentos, a vuestros comentarios, porque son los que nos enseñáis, son las personas que nos enseñan, a seguir estando en el mercado, sacar innovaciones, como por ejemplo, el proyecto que hablaba Bernardo, de Alvear, el proyecto de Riviera Alguadiana, con esta bodega, que tenemos desde el año 98, a 2000, fue cuando, a plantar en el, en las primeras, las primeras, vinos, salieron en el año 2000, efectivamente, antes hubo que preparar, las instalaciones previamente, pero, es una bodega moderna, pero tenemos, como contraposición, la experiencia, desde el año 1729, que estamos trabajando, en el mundo del vino, eso es importante. Yo decía esto, porque, uno de los motivos, de estar aquí, es que el fino, se ve, y los pelos de Riviera, son muy conocidos, muy conocidos, pero bueno, no dejamos de estar, encima de ellos, promoviendo nueva imagen, y salvaguardando, siempre la tradición, y la tecnología, ¿no? Y luego, en el nuevo proyecto, venimos, venimos de verdad, con la intención, de sorprenderos, esperemos, esperemos que así sea, ¿no? Porque, se ha puesto, el alma, en estos productos, que, lo que hacemos son, dividir nuestra tierra, en parcelas pequeñas, para explorarlas, para sacarle, todos los jugos, y ver cuáles son las mejores, y de esas mejores, pues traemos dos vinos, que tenemos mucha, mucha fe, en que gusten, porque, vuestras sensaciones, van a ser, hoy primordiales, para nosotros. ¿Cómo ha sido la cosecha, de este año? Sí, llevamos, llevamos concretamente, dos años, con una cosecha excelente, dos años, anteriormente, pues, hubo ahí, dos o tres años, con una cosecha más normal, pero dos años, últimamente, con la cosecha excelente, con lo cual, pues, por ejemplo, la zarcita, que es un vino, con ocho meses, de barrica, pues, fruto de estas cosechas excelentes, ¿no? Y también, está en el presente, esta riqueza, en los acilates, esperemos que siga así, la pluviosidad, esperemos que siga así, el clima, y que, y que tengamos buenas cosechas, que de eso, de eso, vivimos todo, que estamos aquí. Pues, enhorabuena, muchas gracias, y creo que va a dar comienzo la cata ya, porque ya estamos viendo, que están sirviendo, los, el primer alvear, refino, así que vamos a hacer todo oído, para aprender un poquito más, de desasquisites, gracias a los dos. Muchas gracias a vosotros. Encantado, encantado. Yo no pienso hablar mucho, yo creo que el mejor embajador del vino, es el propio vino, entonces, como, sé que todos tenemos hambre, y que ya es una hora de comer, lo que sí voy a decir, un par de palabras, sobre cada uno de los vinos, para que por lo menos sepamos, qué es lo que tenemos delante, y cómo poder abordarlos, con cierto grado de conocimiento. En cualquier caso, al final de la comida, pues, con mucho gusto, yo atiendo cualquier duda, cualquier palabra, que podamos adelantar, sobre, posteriores, comidas, con este tipo de vinos, y yo lo haré encantado, si ustedes me lo permiten. El vino que ya se ha servido, es un vino fino. Los vinos finos, son vinos generosos, se llaman así, porque son vinos, que tienen un nivel de alcohol alto, tienen al menos 15 grados de alcohol, pero que, en el caso de Montilla Morilé, es un alcohol totalmente natural, porque tenemos una climatología, y una variedad de uvas, tan interesante, que es capaz, en condiciones normales, de madurez, dar, cuando fermenta, el mosto procedente de esa uva, dar 15 grados de alcohol. Entonces, lo sometemos, a crianza biológica, como se somete, la crianza de los vinos finos, y también de las manzanillas, y, en esas condiciones, se obtiene un vino, que, a pesar de que tiene más de 4 años, de, 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 de vejez, de crianza, en este caso, a mí me gusta más decir crianza que vejez, pues, se conserva pálido, porque, durante la crianza, está protegido, por un velo de levadura, que, es totalmente natural, y que procede del propio, del propio terruño, del propio, de la propia viña, de donde se ha obtenido la uva. Gracias.